Rosario Luquín, neuróloga de la Clínica Universidad de Navarra, experta en Parkinson y directora del Laboratorio de Terapia Regenerativa del CIMA en Pamplona, señala los avances más importantes en su campo, destacando las posibilidades de la reprogramación celular. En 20 años, como los cambios son muy despacitos, año tras año no se da cuenta, pero verdaderamente ha habido cambios muy importantes. Y quizá algo que no es dentro de lo que es la especialidad, pero que a mí me parece que es muy importante y que también esto de alguna forma contribuye a que la neurología crezca, es que la población entiende más. En la medida de que la población es más consciente de las necesidades que existen, pues también las asociaciones de pacientes, también los organismos estatales, los públicos, los privados, pues también hacen que de alguna forma esto crezca. También ha cambiado mucho la actitud del neurólogo ante las personas mayores. Un avance muy significativo es todo lo que es la neurogenética. Para patologías que antes pensábamos que incluso podrían ser psicógenas, ahora sabemos que se deben a una mutación de un gen. En la medida que una enfermedad es genética, tú sabes el gen, sabes su proteína, y probablemente de ahí puedas entender por qué aparece la enfermedad e intentar luego poner un tratamiento. Un avance importantísimo en la neurología ha sido la imagen. La neuroimagen ha revolucionado la neurología. Hemos aprendido mucho de las terapias regenerativas, pero al día de hoy yo creo que la terapia regenerativa para la neurología está todavía en pañales. Pero nos queda todavía mucho por saber, primero, si eso va a resolver el problema. Sí que ha supuesto un avance muy importante en lo que es la biología celular, porque sí que nos ha enseñado mucho cómo podemos manipular determinadas células y hemos aprendido quizá que aumente su supervivencia y todo eso puede repercutir en que determinadas enfermedades degenerativas pues las células no se mueran, sino que vivan más tiempo. Toda la investigación que se ha hecho ahora, que a mí me parece que es quizá de los avances más interesantes, que son todo lo de la reprogramación celular. Eso es muy interesante, a mi modo de ver, no para terapia celular, sino porque verdaderamente nos va a permitir tener en el laboratorio la enfermedad. Y de ahí nosotros vamos a poder entender por qué en ese caso concreto las células se van a morir y podremos en un futuro ser capaces de ensayar fármacos que hagan que esas células no se mueran. Entonces yo creo que el gran avance de la reprogramación celular y que lo llaman las famosas IPS ahora mismo es que nos permiten tener modelos reales. Luquín ensalza la calidad científica de la sanidad en España, aunque asegura que es necesario aligerar la carga asistencial para dedicarse más al paciente. La calidad científica de la medicina en España es muy buena. Pero o invierten más tiempo, verdaderamente quitan la carga asistencial para que el profesional, el especialista, pueda dedicarse más tiempo a informar a los pacientes o si no lo tenemos muy difícil. Creo que es una labor muy compleja y que hay que abordarla desde la asistencia primaria. Una persona que va a un hospital privado que le supone un desembolso económico importante, pues va buscando algo que la sanidad pública no le ha dado. No es que no le hayan diagnosticado bien, porque yo creo que los especialistas mejores de España están en los hospitales públicos, sino que verdaderamente no le han sabido transmitir lo que tiene o el paciente no se ha sentido entendido o no le inspira confianza. Nosotros debemos curar a los pacientes, pero nunca debemos perder de vista que son personas humanas. Yo creo que hemos aprendido mucho, pero no sabemos ni la mitad. Gracias.